Shunosaurus Este dinosaurio vivió hace 168 millones de años en el Jurásico, su habitable era en los pantanos de Asia, donde según las investigaciones estos morían mayormente a causa de las inundaciones que había en esos tiempos, podía llegar a medir unos 3 metros de alto, alcanzar 9 metros de largo, su peso era como de 3 toneladas y su dieta se basaba en hojas, raíces de la época, en cuanto a su aspecto, tenía la cabeza alargada y aplanada con los orificios nasales delante de los ojos, sus dientes tenían la forma de lápiz, su cuello era largo y su enorme cuerpo se asentaba sobre 4 patas muy robustas, pero algo en resaltar en cuanto a su aspecto, es un mazo que tenía en la cola, el cual estaba formado de una consistencia ósea, esto lo usaba para poder defenderse de los depredadores, por lo cual con un solo golpe, esta podía romper huesos y hacer heridas graves.